Hemos firmado un nuevo convenio colectivo en la empresa pública Sadeco. Para nosotros y para nosotras la firma de este convenio colectivo ha sido algo políticamente muy importante. Queríamos empezar agradeciendo tanto a las sesiones sindicales de Sadeco como a la dirección y a la gerencia de la empresa el entendimiento que ha habido, el buen clima y la capacidad que hemos tenido para poder firmar este convenio. ¿Para qué sirve este convenio colectivo? ¿Para qué le sirve a la ciudad de Córdoba? En primer lugar para recuperar derechos que tenían los trabajadores y las trabajadoras de Sadeco para mejorar derechos que tenían y que tienen ahora ya los trabajadores y las trabajadoras de la empresa pública y también sirve para mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía y que prestamos a la ciudad puesto que se pueden contratar a más personal y también que tendremos mucha más efectividad en los servicios que hace la empresa. Por lo tanto es una magnífica noticia tanto como para nuestra empresa pública como para la ciudad que se haya firmado este convenio y que nos permite situar una vez más a Sadeco en una de las empresas más importantes de nuestro país en todo lo que tiene que ver con la recogida de residuos, su tratamiento posterior y toda la economía circular que genera.